¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Sairi Martínez y me encuentro muy contenta de que me acompañen hoy en un nuevo video. El día de hoy me acompaña un amigo, se llama Uri. Bueno, a ver hasta dónde llega del video porque vive muy lejos, se va a ir, me va a abandonar. Mentirosa, nos trae pila. Y pues vamos a mostrarles lo que el día de ayer, bueno el día de hoy, el día de ayer se hizo la villa iluminada aquí en Omitlán, pero apenas hoy va a ser el concurso y él y yo les vamos a enseñar más o menos como se ve aquí ahorita de día y ahorita vamos a ver qué andaba. Esto es Omitlán de día, voy a ponerlo aquí. Les voy a mostrar un poquito cómo se ve la decoración hoy. Parece ser que el día de hoy va a ser la encendida de árbol. Aquí está el árbol, pero estamos a encontrarlos, por eso no se ve nada. Mientras tanto, a ver si se queda porque dice que le pegan, ahí está el látigo, se lo van a chingar, así que eso lo quiero ver, grábalo, please. No. Un nuevo video para el canal, mostrando cómo se madrean a mi amigo. No. Bueno, no sé si se alcancen a ver, hay lucecitas arriba. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy, fue algo breve y muy divertido, la verdad, un poco tardado el programa, pero me despido desde aquí, desde el bonito kiosco Domitlán y con mi hermanito que les dije, mi amigo no iba a durar y ahí está mi hermanito, bueno, el que ya conocen. Y pues no me queda otra más que despedirme y vernos en el próximo video. Adiós.